Tiene un bagaje de mucho dolor también, y no es contra tal o cual persona acá, en el museo. De hecho, la institución, digo, está de acuerdo, ¿sí? Sí. Nosotros respondemos a una política de Estado nacional, provincial, que habla de esto, de memoria, verdad y justicia. Y verdad es, esto ocurrió, tener memoria, no olvidarlo. ¿Y cuál es el objetivo de todo esto? Nunca más.